Música Alcalde de Valladupar visitó Parque de las Padres y ofreció apoyo a talladora y madera Con helicópteros Gobernación del Cesar atiende pregencia por incendios forestales Personero del municipio de San Diego fue víctima de un ataque a balas el día de su cumpleaños Docente de educación física murió por inmersión en la Cielaga La Zapatosa Así dañan el mobiliario urbano en Valledupar Pillamos a delincuentes robando puertas en el centro histórico de Valledupar A un año de las elecciones a congreso los candidatos tienen miedo de aparecer en público Solo Alejandro Aroca Dajil ha mostrado la cara para aspirar a la cámara ¿Quién más se atreve o tiene miedo? Todo en cosas de la política Ante viceministro de educación se posicionó el nuevo rector encargado de la UPC Agencia de empleo del SENA oferta más de 9.000 vacantes para mujeres 180 en el Cesar Nada que se recupera el Valledupar Perdió 1-2 ante Cortulua y agudiza su crisis Selección Cesar Prejuvenil de Fútbol Disputará torteo nacional en Cartagena Estamos en la web como www.rtaloticias.com Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer A todas nuestras mujeres, nuestras felicitaciones y exaltamos la labor que cumplen diariamente En el hogar, en el trabajo, en la sociedad, en la política En todas partes están las mujeres trabajando por este país y por mejorar este mundo Bienvenidos a las informaciones Comenzamos nuestras noticias de hoy Buenas noches, Ubaldo Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes Es un placer estar en este inicio de semana informándolos a través de RTA Noticias La primera información tiene que ver con una persona que se quitó la vida, lamentablemente, en la ciudad de Valledupar Estos hechos se dieron en una residencia ubicada sobre la calle 44 en el barrio Valle Mesa En la residencia Fugani, ubicada en la calle 44 sobre el barrio Valle Mesa de Valledupar Una persona de sexo masculino, al parecer, se quitó la vida por medio de ahorcamiento El hombre fue identificado como Luis Obelio Romero Troncoso de 65 años de edad Natural de Cúcuta, norte de Santander Quien supuestamente se había hospedado en la habitación la mañana del domingo 7 de marzo Indica el reporte de la policía que el hombre fue hallado por unos familiares Que aparentemente lo iban a llevar a un centro asistencial Las autoridades investigan las causas de este fatal suceso La inspección técnica y levantamiento del cadáver fueron realizados por agentes del CTI de la Fiscalía Andrea Rodríguez en esta noche ya está con nosotros aquí en nuestra pantalla La pantalla de RTA Noticias Ubaldo, muchas gracias Comenzamos esta semana con la información más relevante de la región Margarita Eguis de RTA Noticias estuvo en el lugar donde se suicidó una persona En el momento en que el cuerpo era recogido por miembros de la Fiscalía Nos encontramos en la calle 44 de Valledupar, barrio Valle Mesa En la residencia Faguni, ambiente familiar Aquí al parecer, anoche ingresó un ciudadano de nombre Luis Romero Luis Romero estaría toda la noche y esta mañana Al parecer decidió quitarse la vida en esta residencia Lugar donde le encontraron las personas que habitaban en este local Estaba hasta el momento en que la persona tiene 65 años de edad Y que era desde ayer a las 8 de la mañana que se encontraba en este lugar El cuerpo técnico de investigación, CTI, fue quien realizó el levantamiento del cadáver Y quien ha investigado y aún sigue en proceso esta investigación Con la cámara de Néstor de Ávila, Margarita Eguis para RTA Noticias El alcalde Melio Castro González, tras conocer la historia del tallador de madera Publicada por RTA Noticias, visitó la mañana de este lunes al artista para brindarle todo su apoyo El alcalde Melio Castro González, visitó la mañana de este lunes al tallador del Cristo en madera Que elabora una escultura en el Parque de las Madres de Valledupar Estamos aquí ayudándolo y apoyándolo Felicitándolo, vinimos a felicitarlo Porque este se ha convertido en un destino turístico aquí en Valledupar Tras la publicación de RTA Noticias la semana pasada Castro González decidió visitar al artista para escuchar sus necesidades y apoyarlo desde la alcaldía Estos artistas que están hoy innatos y los venimos a respaldar y apoyar de la mejor manera Y aquí con el Secretario de Cultura a ver cómo podemos entrar a respaldar la obra Sin embargo, el mandatario municipal se encontró con que el tallador no cree en la administración Porque ya en el pasado le han hecho otras promesas y no le han cumplido No hacemos eso, pero ya llegaron, ya preguntaron, ya otra vez lo mismo El alcalde asegura que se le brindará apoyo en el tema cultural Y se le hará una ruta de atención en la salud para conocer sus necesidades en este sentido Bueno, nosotros estamos aquí, ya es la segunda vez que venimos Vamos a ayudar a este artista, vamos a embellecer la obra Vamos a preservarla para la ciudad, a echarle el sellante ahora que la termine, que la pula Para que los vallenatos puedan disfrutar de esta obra El tallador elabora en un árbol seco, ubicado en el Parque de las Madres, un Cristo crucificado Lo que ha llamado poderosamente la atención de los ciudadanos Que piden que el Estado le brinde un apoyo en salud mental, salud integral y herramientas para realizar su trabajo artístico Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Aquí seguimos con nuestras informaciones a través del Canal 12 y nuestras plataformas digitales Recuerden que también estamos en el Canal 9 de Bosconia Gracias por la sintonía en el norte del Departamento del Cesar Un nuevo rector encargado llega a la Universidad Popular del Cesar Ante el Consejo de Estado, Sergio Araujo Castro, miembro del Consejo Directivo de Corpo Cesar En representación del presidente Iván Duque Pidió aclaración del fallo que anuló la elección de John Valle Cuello como director de Corpo Cesar Lo que busca Araujo Castro es que el alto tribunal diga si el nuevo concurso se hace Con la lista que queda tras eliminar a Valle Cuello O si existe posibilidad de conformar una lista nueva El cesarense Lisandro Junco es oficialmente desde hoy 8 de marzo el director general de la DIAM Tras posicionarse ante el presidente Iván Duque Márquez Y tiene usted también todo el mandato para que la lucha contra el contrabando sea sin tregua Duque le dio la orden de aplicar mano dura contra los evasores tanto en Colombia como a los colombianos Con bienes en el exterior que no estén reportados De perseguir todos los activos no declarados de colombianos en el exterior Para que quede claro que aquí tendremos cero tolerancia con esa modalidad de evasión Ante el viceministro de educación y presidente del consejo superior universitario Maximiliano Gómez Torres Se posicionó el nuevo rector encargado de la Universidad Popular del Cesar Alberto Luis Cuello Mendoza El desempeño de su cargo como rector encargado en el cual ha sido designado Sí, juro Cuello Mendoza llega en reemplazo de José Sierra Laforí A quien el Consejo de Estado le anuló su elección Siempre pues esperando dar lo mejor de mí Y obtener los mejores resultados en favor de la institución Los actuales congresistas del Cesar no han dicho esta boca es mía Para anunciar su aspiración a repetir curul en el Senado o la Cámara de Representantes Tampoco lo han hecho quienes aspiran a quitarle esas curules a los actuales ¿Por qué guardan tanto silencio? ¿Tienen miedo de poner la cara y el pecho a la campaña? ¿O ya se sienten elegidos y solo esperan el día de las elecciones para cantar victoria? Salgan de ese engaño señores Salgan de ese sueño Salgan a trabajar A conocer las verdaderas necesidades de los cesarenses Para poder gestionar soluciones Por ahora solo hemos visto a Alejandro Aroca Dajil Con la camiseta liberal puesta en campaña a la Cámara de Representantes ¿Quiénes más están en campaña? Escríbame para saber Cosas de la Política Un docente de educación física perdió la vida por inmersión En la Ciénaga de la Zapatosa Un profesor de educación física de Chimillagua Cesar Murió por inmersión en aguas de la Ciénaga de Zapatosa Se trata de Luis Alberto Vanegas Montenegro de 37 años de edad Docente de la institución educativa Santa Teresita Los hechos se presentaron pasadas las 4 de la tarde de este domingo en el sitio conocido como Los Placeres En medio de un paseo familiar Al parecer unos niños se estaban ahogando Y cuando trató de rescatarlo No salió a flote según testigos Su cuerpo fue rescatado la mañana de este lunes 8 de marzo Por el equipo de rescate que emprendió la labor de búsqueda Una vez se conoció la noticia Las labores de búsqueda fueron realizadas por parte de pescadores del sector Defensa Civil y la Policía Nacional Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos Una pausa para comerciales De vuelta más noticias Tiempo de esperanza Tiempo para salir adelante Tiempo para apoyarnos entre todos RTA Noticias Le apuesta a la reactivación económica del Cesar Y brinda total respaldo a los empresarios Comerciantes y emprendedores Ofreciendo un descuento del 30% En todas sus tarifas publicitarias Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto Contrate, anuncia y venda RTA Noticias Sistema informativo de televisión Y plataformas digitales Liceo Gabriel García Márquez Una institución educativa Con 36 años de servicios al Cesar Y buen ranking en el IFES Matrículas abiertas Para preescolar, primaria y secundaria Pueden aplicar los subsidios del Gobierno Nacional A través del ICTES Educación virtual con tecnología de punta Y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República Liceo Gabriel García Márquez En el Centro Histórico de Valledupar Especialista Oscar Espejo Lázaro Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones autorizados Las colillas de tu chance Mayor o igual a 2.500 pesos Y participa en los sorteos de televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio mayor 10 novillas Aplican condiciones y restricciones Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí Brindándote todas las opciones que requieras Para que accedas a la educación superior Ariandina No espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos En oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede Más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo De nuevas tecnologías e infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Ahora en Valledupar Genio Cell Mucho más que celulares Última tecnología En todas las marcas Modelos Accesorios Y repuestos Servicio técnico especializado Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 O al 310-442-1409 Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar Número 2450 Recordamos que el Gobierno Nacional Otorga beneficios a todos los microempresarios Que renueven su matrícula mercantil A 31 de marzo del 2021 Los beneficios son el 5% De descuento en el valor de la tarifa De la renovación respectiva E igualmente el beneficio del 7% En el registro de actos, libros y documentos Que la ley exija dicha formalidad Recuerden Para que pueda acceder a dichos beneficios Debe renovar oportunamente Su matrícula mercantil Hasta el 31 de marzo del 2021 En Tortas de Mami continuamos de celebración Durante este fin de semana Y hasta el lunes Día de la Mujer Por tu compra de tortas De una libra y media libra En los sabores amapola Margarita chocolate Choco brownie Nutella y arequipe Tortas de Mami Te obsequia el 15% de descuento Y reclama completamente gratis Tu caja de galletas Y en nuestros deliciosos postres Lleva tres Y paga solo dos Celebra el Día de la Mujer en Grande Con Tortas de Mami Disfruta Comparte Y endulza tu vida Con Tortas de Mami Lo mejor para ti Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Garbajal y Soto Treinta y tres espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Garbajal y Soto Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también El personero del municipio de San Diego de las Flores fue víctima de un atentado contra su vehículo Las autoridades ya investigan este caso El día de cumpleaños para Rafael Atilio Araujo por poco termina en tragedia El servidor público fue víctima de un ataque a balas la noche del viernes 5 de marzo Fecha en la cual celebraba un año más de vida Yo tenía mi camioneta cuadrada al frente de mi casa O más bien diagonal Y observamos que un vehículo Toyota Corolla Color gris Gris o plomo Que me escapa el color O la denominación del color Entra a la calle Y vuelve y sale Sujetos desconocidos Atacaron a balas la camioneta de Atilio Araujo Pero afortunadamente el hombre que se desempeña como personero de San Diego Cesar Salió ileso del tiroteo Ellos pensaban que yo estaba dentro del carro Afortunadamente yo me había bajado Porque yo apenas iba a coger un cargador Y cuando siento las detonaciones Bueno yo no me aturdí Me tiré al suelo Pues en busca de salvaguardar mi integridad Según primeras versiones de algunos testigos Hombres en un automóvil dieron varias vueltas Sobre el sitio donde el personero departía Con unos amigos y familiares Luego dispararon en repetidas ocasiones Y sentí alrededor de 7 o 8 detonaciones Ya sentí cuando el carro arrancó Pues mi familia enseguida Corrió a la situación Y pensaban que estaba herido o muerto Me paré Y los daños de la camioneta Gracias a Dios no me aturdí Tuve que sorteas la situación Y después inmediatamente Di parte a la policía nacional En el comando de la policía del municipio de San Diego Las autoridades capturaron a dos personas Que supuestamente estarían implicadas en este intento de homicidio Que se registró la noche del viernes Siendo las 10 de la noche Entre los capturados Se encuentra un exconsejal del municipio de San Diego Por parte de la alcaldía de Valledupar Se tenía previsto quitar el cerramiento Que está alrededor de la Galería Popular Los comerciantes de este centro comercial Están contentos Porque finalmente se llegó a un acuerdo Y todavía no serán retiradas estas vallas La actividad que estaba prevista a desarrollarse La mañana de este viernes En la Galería Popular quedó aplazada Bien temprano Personal de la Oficina de Espacio Público La policía Y la personería municipal Llegaron al centro de la ciudad Con el propósito de retirar el cerramiento Que fue instalado Para evitar que la ciudadanía ingresara con libertad A la Galería Popular El procedimiento finalmente no se realizó Porque desde la administración del establecimiento comercial Se opusieron Por lo que en reunión se establecieron Unos acuerdos para ir desmontando la estructura periódicamente Bueno hemos llegado a un feliz acuerdo Las rejas se van a ir desmontando o corriendo Paulatinamente nos han dado unos plazos En los cuales pues ya se hace un acta Con el inspector de policía La secretaría de gobierno La personería y la policía Que está acá la comandante Los comerciantes se oponen al desmonte del cerramiento Porque manifiestan que la pandemia Aún no ha terminado Que la galería está apestada De vendedores ambulantes De personas que llegan a nuestros centros comercial Y como tenemos nosotros que proteger a nuestros clientes Con las rejas Para que se cumpla el debido proceso La desinfectación La toma de temperatura Antes de entrar al centro comercial Por su parte Manuel de Jesús Ríos Hernández Presidente de la Asociación de Vendedores Móviles Estacionarios de Valledupar Asobemed Pidió que se cumplan las normas estipuladas No, a nosotros no nos afecta en nada Solamente Nosotros como asociación Hemos denunciado Es el espacio público La norma Que se cumpla la norma Lo que dice la norma Que se cumpla Lo único que le pedimos Las autoridades Nada más Unos celebraron Y otros Lamentaron que no se pudiera llevar a cabo El desmonte De las rejas protectoras Hay que aceptar Las resinas de Dios Si ellos quieren hacer eso Con nosotros Los vendedores ambulantes No se acuerdan De que ellos también Fueron vendedores ambulantes Como nosotros Hay que dejarle las cosas al señor Que es lo más importante Los controles de desinfección Toma de temperatura Y acceso a la Galería Popular Continuarán Hasta que se vayan cumpliendo Los puntos estipulados En el acta Que se firmó La mañana De este viernes 5 de marzo Por las diferentes autoridades Que hicieron parte Del encuentro Aquí tenemos Otras informaciones En esta emisión De RTA Noticias Historias urbanas Periodismo Que escucha a la gente Los habitantes Del barrio Villa de Ariana De Valle de Upar Sufren un grave problema De contaminación ambiental Desde hace varios años Un problema provocado Por la misma comunidad Escombros Animales en estado De descomposición Y basuras Son los desechos Que depositan En estos lugares Uno de los sectores Afectados Es la calle Que da entrada Al barrio Villa de Ariana Ubicado frente Al megacolegio César Pompeyo Un transeúnte Afirmó Que la empresa Interaseo Recoge estas basuras Pero que reinciden En depositar Más desechos Mi nombre Es Brian Armeta Una de estas problemáticas Aquí se viene presentando De muchos años El cual Aseo del norte En Valle de Upar Y todas las entidades En Valle de Upar Se han tomado La precaución De mantener Este lugar limpio Pero podemos ver Que cada vez que lo limpian Ya también La presidenta De la Junta de Acción Comunal Ligia Luque Explicó El mismo problema Que ocurre En el lote Localizado Detrás de Mercabastos Y que hasta Ha sufrido Amenazas De carromuleros Mi nombre Es Ligia María Luque Soy la presidenta De la Junta De Acción Comunal De Villa de Ariana El cual Nos afecta Porque cada vez Que prenden Estas podas Estos árboles secos Cada vez Que lo prenden El humo Se introduce A nuestras casas Haciéndonos salir De las casas Solicitamos Que por favor Nos den el ejemplo De que este lote Se encierre Para evitar El problema Acá Con los señores Que conducen Los carromuleros Hemos recibido Amenazas De los señores Con machete Con armas Con tu punzante Entonces ya Es bastante difícil La situación Margarita Eguis Para RTA Noticias Hoy queremos felicitar A nuestras mujeres Aquí en RTA Noticias Y este es el video Que preparamos Los hombres De este noticiero Hoy queremos Conmemorar El Día Internacional De la Mujer Para exaltar La labor De esas mujeres Abnegadas Esas mujeres Trabajadoras Hoy es un día Que nos recuerda Que son la creación Más perfecta De Dios Mujeres virtuosas Gracias Por todo su amor No sé quién Las inventó No sé quién Nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Gracias por inspirarnos Les deseo Un día lleno De muchas bendiciones Y mucha prosperidad A todos ustedes Las mujeres Mujeres Una pausa De comerciales En RTA Noticias Ya regresamos Con más información Señal para todos 2B en Botonia A través del Canal 9 Y recordamos Que el Gobierno Nacional Otorga beneficios A todos los microempresarios Que renueven Su matrícula mercantil A 31 de marzo Del 2021 Los beneficios Son el 5% De descuento En el valor De la tarifa De la renovación Respectiva E igualmente El beneficio Del 7% En el registro De actos Libros Y documentos Que la ley Exija Dicha formalidad Recuerde Para que pueda Acceder A dichos beneficios Debe renovar Oportunamente Su matrícula mercantil Hasta el 31 de marzo Del 2021 Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso Nos hace diferentes Moda masculina Y femenina Confeccionada De forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia Oftalmo Piñeres Es una clínica Especializada En oftalmología En la clínica Oftalmo Piñeres Estamos ofreciendo El servicio De subespecialidad En retina y vitrio Subespecialidad En glaucoma Subespecialidad En segmento anterior Y córnea Subespecialidad En oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y vitrio Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Maddie Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valledupar Y supermercados Mi futuro Les decimos gracias Muchas gracias En Tortas de Mami Continuamos de celebración Durante este fin de semana Y hasta el lunes Día de la mujer Por tu compra de tortas De una libra Y media libra En los sabores Amapola Margarita Chocolate Choco Brown Y Nutella Y Arequipe Tortas de Mami Te obsequia El 15% De descuento Y reclama Completamente gratis Tu caja de galletas Y en nuestros deliciosos postres Lleva tres Y paga solo dos Celebra El día de la mujer En grande Con Tortas de Mami Disfruta Comparte Y endulza tu vida Con Tortas de Mami Lo mejor para ti Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Llegó la corraleja Millonaria Super Giro Cesar Deposita en los buzones Autorizados Las colillas De tu chance Mayor o igual A 2 mil 500 pesos Y participa En los sorteos De televisor De 65 pulgadas Bicicletas Barras de sonido Y el gran premio Mayor 10 novillas Aplican condiciones Y restricciones El gobierno nacional Ha informado Que son muchos Los empleos Que se ofrecen Para las mujeres En nuestro país Aportar a la equidad Y la inclusión social Al mercado laboral De la mujer Así como a la reactivación Económica del país Es el objetivo De esta convocatoria De empleo Para mujeres Que ofrecen Más de 9 mil Vacantes En diferentes sectores Una apuesta Por el trabajo Digno Y decente Que se realiza En el marco Del Día Internacional De la Mujer Y que es liderada Por la agencia Pública De empleo Del SENA Así las cosas En la regional Cesar Se ofertan 180 vacantes Laborales Para mujeres Que podrán consultar A través de ap.cena.edu.co Las ofertas Las ofertas disponibles Hacen referencia A perfiles Como asesoras Comerciales Agentes Contact Center Asistentes Contables Y de Marketing Enfermeras Chef Nutricionistas Terapistas Respiratorias Diseñadoras Gráficas Psicólogas Auxiliares De producción Odontólogas Auxiliares Administrativas Trabajadoras Sociales Y operarias De flores Entre otros perfiles El director General del SENA Carlos Mario Estrada Señala que la entidad Está altamente Comprometida Con la construcción De condiciones De equidad Y la generación De más Y mejores Oportunidades Para las mujeres Acciones Que se traducen En aporte A la reactivación Económica Del país Se desarrolló En Valledupar La Copa Municipal De Downhill Los mejores Se impusieron En el Cerro De Santo Eseomo Entre caídas Faenas Un toque De adrenalina Y celebraciones Se cumplió Este domingo En el Cerro De Santo Eseomo La Copa Municipal De Downhill Una copa Que para todos Estos jóvenes Del municipio De Dupar Significa su reto Interno Su reto De valiente Su reto De desafío Entre ellos Entre clubes Y hoy podemos decir Que el balance Es totalmente positivo Con un recorrido De 2,5 kilómetros Con varios puntos De extrema dificultad La prueba Contó con la participación De por lo menos 50 corredores De Valledupar Río de Oro Ocaña Y Santa Marta En las categorías Élite Rígida Novatos Y femenino Quienes asumieron El desafío Del alto riesgo En la búsqueda Del trono Hoy en la carrera Estuvo muy bien Gracias a Dios Me fue muy bien Me sentí otra vez Lleno de vida Y que ojalá Aquí en la ciudad De Vipar Se siga viendo Estos tipos de eventos Para que siga La gente emocionada Así como están ahora Con el deporte Me pareció muy buena Hubo mucho apoyo De Indupar La logística Todo Atención médica Y a pesar de que Me caí Me levanté Y pude terminar La carrera Con éxito Bueno la pista Estuvo bastante agresiva Bastante técnica Tuvo unas zonas De pedaleo De velocidad Que fueron Muy muy productivas En lo personal Me siento bien Hacía mucho Que no competía En una carrera Pero eso me llamó Especialmente la atención Y espero que los resultados Hayan sido los Los deseados Los ganadores En la categoría Élite Fueron Ale Sarmiento Juan Escorcia E Iván Galofre En rígida Camilo Solano Sergio Vázquez Y Einer Mora En femenina Catherine García Y en novato Mauricio Douglas Eduardo Muñoz Y Rafael Bolaños Este evento Fue organizado Por la Liga de Ciclismo Del Cesar Con el apoyo Del Instituto Municipal De Deporte Y Recreación De Valledupar Indupal Valledupar Fútbol Club Sigue perdiendo En el torneo De ascenso Y sigue descendiendo En la tabla De posiciones Ahora es séptimo El equipo Verde y Blanco Con 15 puntos La crisis De resultados Continúa Valledupar Fútbol Club Volvió a perder Y acumuló Su cuarta derrota En línea En el torneo Betplay Di Mayor 2021 Cortulo Aló venció En el estadio Armando Maestre Pavallo Dos goles por uno Con anotaciones De Hernán Burbano Al minuto 5 Y Kenner Valencia A los 36 minutos Del segundo tiempo Por el Valledupar Descontó Como ante Atlético Huila El portero Aldo Montes Desde la vía De penal Cuando se jugaban Dos minutos De reposición En el segundo tiempo Se acaban los ahorros Y el BFC Desciende en la tabla Esta derrota Dejó a los vallenatos En la séptima posición De la tabla general Con 15 unidades La próxima fecha El equipo Verde y Blanco Visitará Al Atlético De Cali Partido Que se jugará El sábado 13 de marzo Terminamos esta emisión De RT Noticias Dedicado hoy A todas las mujeres Del mundo Por conmemorarse El Día Internacional De la Mujer A todos Muchísimas gracias Por seguirnos En nuestra plataforma Digitales En el canal 12 De Vallepar Y el canal 9 De Bosconia Síganos Y compartan Nuestras informaciones Muy buenas noches Nuestras informaciones